Los jugadores que patean con la pierna izquierda, creo que siempre hacen mucha diferencia, se nota la diferencia, y bueno, me tocó, gracias a Dios, tener una pierna zurda muy buena. Mi nombre al completo es José Manuel Abundi Sandoval, nací en Guadalajara, Jalisco, soy del año 1973. Desde que yo me acuerdo, yo quería ser futbolista, mi sueño era ser jugador profesional, me imaginaba yo ya en la cancha, siempre fue mi sueño, y bueno, busqué la oportunidad en la escuela de Guadalajara, que ahí donde estaba don Rogelio Becerra, y a los tres meses me mandaron a Toluca, y bueno, me tocó la oportunidad de estar aquí en el primer equipo. Aquí llegué, bueno, recuerdo que aquí había una barbita antes, y aquí eran las oficinas, y ese día de Guadalajara me mandaron, llegué a las seis de la mañana. Bonitos recuerdos aquí. Era delantero, me gustaba partir del centro hacia las bandas, porque tenía un jugador que era, que hasta hoy en día ha sido uno de los mejores, que era Cardoso, y tener un jugador, un compañero como era él, creo que él también me ayudaba mucho, porque él jalaba mucha gente, entonces yo siempre abría las bandas. Mete el trazo para Cardoso, la baja muy bien, buscando a Bundis, a Bundis en el área, ¡Gol del Toluca! ¡Gol del Toluca! La pelota pegó en Rafa Márquez, pero la jugada de Bundis es estupenda. De antes yo decía, esta cancha me la como, yo de ahí, de ahí cabrón, a pegarle a gol, era un... pegaba durísimo todo, cruzado aquí. No, hice, de verdad que hice buenos goles. Aquella banda, ¿no? La izquierda por lo regular, porque obviamente yo soy zurdo. A Bundis la tiene, a la izquierda, el disparo, ¡Gol! ¡Golazo de Bundis! ¡Con la buena, con la izquierda! El Toluca está siendo el primero. Hay varias jugadas donde, donde me traen bonitos recuerdos, una de ellas, bueno, que fue una también muy importante, que fue en la final del, del 98 contra Necaxa, donde Darko Buki agarra el balón, más o menos de ahí, de media cancha. Yo hago el movimiento, me vuelvo a Adolfo Río, con ese era el que, nos acercaba más al, al, al campeonato, porque no sé si recuerden que íbamos abajo. Que pudiera ser, pues ya desplazando. ¡Ruizel, vamos! Prácticamente los pasamos en el aire. ¡A Bundis! Está siendo el 4x4. Es algo que, que está aquí en la historia, y que te deja marcar. Cuatro veces campeón. Este trofeo, este, traigo los, unos de los, mejores recuerdos para mí, porque, fue cuando, el, deportivo Toluca, empezó, sus mejores épocas, donde, donde después de estar, en un marcador, tan, Necaxa, tan arriba de nosotros, donde les dimos la vuelta, donde, donde en ese partido, me tocó hacer dos, me tocó, ponerle un pase a gol, a José, con el que, con el que ya, aparentemente, ya estábamos, siendo campeones. Y de aquí, fue donde empezó todo, donde empezó todo, lo que es la, 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 la gente, sentir los colores del Toluca. y bueno, me tocó estar aquí, mira, es muy bonito ver todo esto, muy buen recuerdo, obviamente, ahí tenía pelo, estaba más joven, muy buenos recuerdos, muy buenas historias, aquí en el Deportivo Toluca. y, la, 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 ¡Gracias!